Bueno, acá estamos nuevamente para empezar con el signo de Capricornio, así que vamos a empezar, como siempre también, a compartir la pantalla. Signo de Capricornio. Vamos a ampliar. Ahí lo tenemos. Bueno, el signo de Capricornio, ubicado en el Zodíaco, ya saben la banda zodiacal donde están todos los signos, se ubica ahí, justamente arriba de todo. Tiene dos símbolos para identificar a Capricornio, uno que parece una T, y uno que es una especie de N con una bolita, yo en general uso la T porque me resulta más fácil de hacerlo, el otro nunca lo logré hacer bien. Este elemento tierra es el último signo de elemento tierra. Acá lo tenemos también ubicado en este cuadrito de los signos, a Capricornio. Hoy es de tierra igual que Tauro y que Virgo. Este es el símbolo, el animal, su símbolo de poder, que es una especie de cabra con una cola de pez, sobre el cual ahora vamos a hablar. Arquetípicamente se lo asocia al anciano sabio. Ahí lo tenemos también a Gandalf, creo que se llama, es el personaje del cuento de Tolkien, el señor de los anillos, ¿no? Que también es un mago, es como un viejo sabio que además es un mago. Bueno, acá también lo tenemos ubicado en el horóscopo, en la carta en reposo. Es el signo que está acá arriba, le corresponde la casa 10, donde se ubica el medio cielo. Está en oposición con el signo de cáncer, que está en el fondo del cielo. Por lo tanto, forma el eje Capricornio-cáncer y también el eje de la casa 10 y la casa 4. Y también forma la que se conoce como cruz cósmica con la casa 1, con la casa 7, con el signo de Aries y con el signo de Libra, porque son todos signos cardinales. Se llama cruz cósmica o cardinal. Su planeta regente es Saturno. Acá tenemos el símbolo de Saturno. Y terminamos con la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos entonces a empezar con el desarrollo. Bueno, Capricornio es el décimo signo del Zodíaco. Las palabras con las que se lo asocia son yo organizo, yo ambiciono, yo construyo. La fecha que abarca este signo va desde el 22 de diciembre al 20 de enero. Su regencia, como les dije, es del planeta Saturno. Ahí está desterrada la luna, porque está en el signo opuesto. El animal que lo representa Capricornio parece una especie de chivo con cuernos, con cuernos bastante retorcidos, que a diferencia de Aries, que es el macho cabrío, se parecen en ese sentido, pero el macho cabrío parecería que no tiene los cuernos tan retorcidos. Esto puede hablar algo también de Capricornio, que son un poco más complejos que Aries, que ya sabemos que es el primer signo. Bien, en su representación original, sin embargo, que es la que vimos recién, no solamente tiene como la figura esta de una especie de cabra con cuernos, sino que también tiene una cola, como una colita rizada, de pescado. Un astrólogo muy conocido, argentino, dice que esto corresponde a un animal mitológico, que se llama Capricornus, y que era utilizado por los caldeos, en el que este se ve representada la naturaleza dual de este signo también, porque tendría como un componente de tierra, porque definitiva es un signo de tierra, pero también tendría un componente de agua, y el agua y la tierra se consideran como que juntas generan un nivel de sabiduría, una sabiduría innata que justamente también la tienen los Capricornianos, son personas prácticas, son personas inteligentes, son personas realistas, es una sabiduría práctica, pero también pueden llegar a ser soñadoras y un poco no realistas, como sería el caso de la parte en sombra, digamos, del signo de Capricornio. El tema de asociarlo a la cabra, bueno, porque las cabras sabemos que son especialmente las cabras de montaña, que tienen una resistencia excepcional, una capacidad para poder vivir situaciones y en lugares inhóspitos, difíciles, áridos, pueden sortear pruebas muy grandes, dolorosas, y las superan, y finalmente estas cabritas de montaña de una manera casi increíble suelen llegar a la cima, cosa que para cualquier otro animalito podría ser muy muy difícil. Como les decía también, la imagen arquetípica, la imagen a la que nos remite es a la del viejo sabio, el cénex, o el mago sabio, inclusive al anciano astrólogo de la antigüedad, porque en la antigüedad eran justamente los viejos sabios que sabían astrología, a los que consultaban los reyes, los emperadores, etcétera. Mitológicamente, su regente Saturno es el rey Cronos, es el rey del tiempo, es el que destrona al padre, a Urano, pero también es el devorador de los hijos, que después va a ser destronado a su vez por Cúpiter. Saturno es un planeta muy importante dentro de, digamos, dentro de la astrología, porque justamente es el que va junto con Cúpiter, se lo llaman los cronocratores, cronocratores, no, cronocratores, no, esa es la palabra, porque son como los que van marcando el ritmo del tiempo, el ritmo de la evolución. En el caso de Saturno, el ciclo desde 28 a 29 años, y bueno, las famosas vueltas de Saturno a su lugar natal, es decir, a donde lo tenemos en la carta, van mostrando periodos evolutivos de la vida, inclusive se lo asocia también a los septenios, a siete años, y ahí también viene toda esa mitología que habla de los siete años, de las vacas flacas, de las vacas gordas, pero bueno, en definitiva se lo considera como un maestro severo, un maestro exigente, también se lo considera como el guardián del umbral, porque se ubica entre los planetas personales y transpersonales, es decir, que a determinado momento, en particular, a partir de su segunda, de su segundo regreso al lugar que ocupaba en nuestra carta natal, que es aproximadamente a los 58 años, 59 años, es una época importante de la vida, porque es cuando empezamos a conectarnos con otras cosas, con nuestra propia esencia, Bueno, también el color que se lo asocia es el color negro, y todas las tonalidades oscuras, el metal con el que se lo asocia es el plomo. Entre las características más sobresalientes de este tipo de signo, de este signo en particular, siempre recordemos que son características generales, después hay que ver esto en la carta, porque la carta no está solamente guiada por el signo, sino por muchísimos otros factores, se dice que Capricornio se relaciona con el destino personal, ¿por qué? Porque Capricornio, como les decía, es el signo que corresponde a la casa 10, y más allá de donde tengamos en nuestra carta el signo de Capricornio, siempre vamos a tener la casa 10 en el mismo lugar, y la casa 10 siempre se inicia con el medio cielo, que se lo considera un punto como destinal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dice que todo aquello que no logramos conocer de nosotros mismos, se nos va a aparecer como destino, por eso es tan importante el autoconocimiento, y por eso la casa 10 es como un punto simbólico, culminante, en donde ya tendríamos que saber bastante de nosotros mismos, para poder adueñarnos de nuestro destino, de alguna manera, si es que eso existe. A ver, por su regente Saturno también, que representa el tiempo cronológico, Capricornio tiene que ver mucho con la vejez, con las enfermedades que llegan con los años, y también con la sabiduría, que deberíamos haber adquirido cuando llegamos a la vejez. Por otra parte, por su oposición con el signo de cáncer, y por estar en cuadratura con Aries, representa para muchos astrólogos el final de un ciclo de encarnación, al cual se llega como resultado de recorrer simbólicamente varias veces el Zodíaco, de manera espiralada, como parte de nuestro proceso evolutivo. Por eso, cada vez que volvemos a pasar simbólicamente por Capricornio, o más precisamente, con cada regreso de Saturno, que como les dije, se mide, es un ciclo, el ciclo de Saturno, que va midiendo nuestro proceso evolutivo, lo que se dice es que Saturno nos va a dar como maestro una devolución de lo vivido, a título como de cierre. O sea, hicimos las cosas bien, bueno, entonces vamos a recibir un premio, hicimos las cosas mal, bueno, entonces vamos a tener que seguir aprendiendo. También por eso se lo considera, bueno, hay un libro muy famoso de Liz Green, que habla de Saturno, como se lo consideraba como el viejo diablo, o el viejo malo, pero en realidad no es que sea malo, es exigente, y el problema es que en general no nos gusta, no que nos exijan, y que nos vayan marcando el ritmo de las cosas. Pero bueno, es un planeta importante, y el signo en particular, es un signo muy interesante también. Espiritualmente Capricornio representa a través también, de su regente Saturno, la oportunidad que tenemos de integrar la materia con el espíritu, para poder recorrer el camino del alma. Representa también un tiempo de quietud interior, que se corresponde con el invierno de la vida, con la vejez, también se relaciona con el momento en que la naturaleza decrece, en el hemisferio norte, pero continúa realizando su función calladamente, sin alaraca, y así también es Capricornio. Es cuando el cuerpo se achica, la mente se ralentiza, la vejez, y el hombre frente a la finitud de la propia vida, que se avecina, puede regresar a resignificar su propia vida. Y los Capricornianos viven la vida de ese modo, o sea, la mayoría de los demás, que no somos Capricornianos, vamos como llegando a esa etapa de la vida, pero los Capricornianos es como si eso ya lo tuvieran incorporado desde muy jóvenes, porque ya de chicos son como viejitos, son como si tuvieran una conciencia muy ampliada de lo que es la vida, de lo que es el dolor, de lo que es tener que resistir, como si supieran que deben cumplir así como silenciosamente, sin oponer la resistencia al destino que les toca vivir, con plena conciencia del reloj biológico, que sigue su curso, que no se puede detener. Un poco los Capricornianos, que los asocia al Cristo, porque son como Cristo llevando su cruz. Porque eso lo diferencia mucho de Sagitario, a que además se pone metas. El Capricorniano también se pone metas, pero camina la vida hacia esas metas que trazó Sagitario, y las camina a paso seguro. Es decir, Sagitariano se plantea las metas, Capricornio se plantea poder cumplirlas. Puede soportar mucho el dolor, es muy resiliente, puede soportar mucho el sufrimiento, sin quejas, porque de manera innata, sabe que eso es parte de la vida. Y que su misión es como la de construir, en este plano, algo que pueda incluso vencer al tiempo. Algo que, por lo tanto, no será solo para sí mismo, sino como un aporte para el mejoramiento de la humanidad. De esta manera, también a veces se dice que Capricornio se relaciona con el legado que le queremos dejar a los demás. Y en eso radica, como en última instancia, su sabiduría y la misión de Capricornio. En este sentido, podemos entonces comprender también por qué los Capricornianos, en especial, como último signo de Tierra, también se resiste mucho a los cambios. Y por qué también aquellos que ya entramos en la vejez, también resistimos mucho a los cambios. Y todo lo que esto puede significar, tanto para los Capricornianos, como para los que ya estamos centrados en años, el pasaje de Plutón por Capricornio, que fue como destruyendo todo el estatus quo, lo conocido, y por qué también generamos tanta resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan difícil poder vivir en estas épocas? Porque es como, piensen ustedes, como si hubieran vivido siempre en una misma casa, por alguna razón, bueno, la tuvieron que dejar, y un día pasan por la vereda de enfrente y ven que esa casa la están tirando abajo, porque ahí van a construir un rascacielos. Entonces, evidentemente, bueno, es parte de la vida, es parte del proceso, es lo que fue, no hay nada que hacer contra eso, de hecho hasta puede llegar a ser necesario, pero eso no deja de ser doloroso, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con la tendencia de Capricornio a identificarse con lo que construyó. Es decir, lo que construye forma parte de su propia vida, ¿no? Y por eso lo defiende, y por eso se niega a que las cosas cambien. No está bien, porque todo cambia, pero tiene que ver con las características de Capricornio, ¿no? Igual no se va a morir, ¿no? Por ver que la casa la tiran abajo. O sea, los capricornianos suelen tener muy largas vidas, justamente porque van a paso, a su paso, a su ritmo, viven la vida, no se dejan apurar. A nivel mundano, si hay una palabra con la que podríamos identificar a Capricornio, es con la palabra responsabilidad. Y hacen muy bien en ser responsables, porque su misión, justamente, es como la de hacer respetar la ley, hacer respetar los principios, los patrones rectores, que rigen en todos los órdenes y en todos los niveles de la realidad. Son como protectores de eso, ¿no? Y lo cumplen, y pretenden que los demás lo cumplan también. A Capricornio, sin embargo, todo le cuesta. No tiene nada con facilidad, ¿no? Pero llega, llega a donde se propone, porque es como la tortuga de la fábula, la tortuga y la liebre, ¿se acuerdan? Que va despacio, pero siempre llega, incluso antes que la liebre, y antes que los demás. ¿Y saben por qué? Porque no se distrae. Capricornio, cuando se propone algo, se concentra, se enfoca, y va tras eso, pasito a pasito, pasito a pasito. A otros signos, nos puede llegar hasta a desesperar, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de Aries, todo impulso. Bueno, Capricornio va a su paso. No, no apuren. Y si tiene, una persona que tenga a Capricornio, Saturno en el ascendente, todavía, es como que van, les cuesta más, ¿no? O sea, porque, bueno, no es característica del signo, sino del ascendente. Entonces, parece que fueran así, pero en definitiva son del signo. ¿Qué son? Y si son de Capricornio, ok, pero si no son de Capricornio, a veces puede haber como un conflicto entre el ascendente y el signo de la persona. También es difícil cuando la luna está en Capricornio, ¿no? Porque los que tienen una luna en Capricornio sufren mucho, porque no pueden expresar sus emociones, porque aunque aparenten ser fríos o aparenten ser distantes, en realidad son muy vulnerables, son hipersensibles, y son muy dependientes también de la aprobación de los demás, en especial de la madre, si es luna en Capricornio, ¿no? Porque se trata de la luna, o de la persona significativa que hubiera ejercido en la infancia ese rol, así maternal, y ni que hablar si tienen la luna en conjunción con Saturno, que es, digamos, un aspecto bastante complejo, ¿no? El tema de la persona en general ronda siempre alrededor de esa luna, Saturno, ¿no? Porque es una luna que por una parte es como una especie de montaña, ¿no? Inamovible, firme, en el que el hijo se puede sostener, pero por otra parte también es una luna dura, es una luna que le cuesta manifestar el afecto, ¿no? Caruti dice que esto no tiene que ver con la madre en particular, sino con el campo energético que genera un chico cuando nace con un aspecto de Saturno que tiene que ver con la luna también, ¿no? Entonces es como que se genera ese campo de energía es como si fuera una especie como de armadura, ¿no? Y que la madre no lo puede entrar, no la deja entrar emocionalmente, pero claro, si lo vemos desde el lado del hijo, probablemente lo que el hijo sienta es que le ha faltado contacto físico, no amor en el sentido de que no le ha faltado nada, que sea material, la madre ha estado seguramente presente, estoy dando ejemplos, no siempre tiene por qué ser así, pero sí que le ha faltado como esa, le ha faltado contacto físico y además la aprobación, porque es tan exigente esa luna, esa luna cuando está en contacto con Saturno, es como que nunca alcanza, ¿no? Y los hijos suelen sufrir esto y suele ser tema de terapia, de tratarlo en terapia, ¿no? Pero, de todas maneras, también hay que considerar que está dentro de la naturaleza de los capricornianos el ser personas sufridas, ¿no? Y por eso también son muy buenos para acompañar el sufrimiento de los demás, a los viejitos o a cualquier persona que él vea que es vulnerable o que ella vea que es vulnerable, son muy buenos acompañantes, tienen mucha paciencia, son muy comprensivos, ¿no? Ya desde chiquitos, como les decía, se toma la vida con mucha seriedad y son paternales, incluso aquellos que tienen Saturno-Luna en aspecto, también funcionan de manera como paternal, porque además son rectos, son confiables, saben poner límites, son como padres, ¿no? Inclusive de chiquititos, son paternales, ¿no? Incluso parecería que no disfrutan de jugar como los demás chicos. Si tienen que estudiar, estudian, con el ahínco le ponen toda la energía, y lo mismo hacen de grandes, cuando tienen que trabajar también, se dedican a lo que hacen y se dedican con ahínco, ¿no? trabajan con paciencia, tienen una paciencia que parece infinita cuando se proponen algo, son muy leales, son muy disciplinados, tienen un enorme sentido del deber y también un gran sentido de la oportunidad, por eso se dice que son el deber en persona y además que manejan como ningún otro signo el principio de realidad, ¿no? En la realidad se sienten como peces en el agua, no le vengan con cosas extrañas, con cosas que no puedan verse materializadas o concretas porque eso no, no les va a entrar por ningún lado, pero también justamente por esas características que tienen donde otras personas se ahogan no fácilmente, ellos siempre tienen a mano algo práctico para usar, para salir a flote, si siempre cuentan con herramientas, no se hunden, aunque no sepan nadar, no se van a hundir, por otra parte también tienen como característica que asumen de forma muy natural las responsabilidades tanto propias como ajenas, no abandonan nunca lo que comenzaron hasta terminarlo correctamente, les lleve el tiempo que les lleve porque buscan y logran los resultados previstos, son muy diligentes, son muy precisos, son muy perseverantes, son de confiar, son sobrios, son serios, realistas, infatigables, enérgicos, pero no en el sentido de la energía sagitariana, sino en el sentido de que tienen resistencia, tienen la mente clara, son prácticos, tienen un instinto innato para reconocer inmediatamente lo que es viable o no, por lo tanto son muy pragmáticos y muy sensatos, si ustedes tienen algún proyecto envías a concretarlo, consulten si tienen cerca un capricornio, pídanle opinión porque difícilmente se vaya a equivocar, profundizan además en lo que hacen, tienen esa capacidad innata de concentrarse, son almas serias, saben establecerles límites a los demás y conocen muy bien sus propios límites también, pero la dificultad que tienen es la de abrirse, porque son tan vulnerables que es como que siempre estuvieron acorazados, no son de contar sus penurias, menos todavía de mostrar su mundo emocional, aunque bueno, en algunos casos pueden, pero les cuesta también poder manifestarlo, porque se controlan mucho, están todo el tiempo bajo su propio control, y entonces a lo que a veces les pasa es que se desbordan, y los demás no entienden qué les está pasando, pero bueno, también, tenían sus razones seguramente para desbordarse. En la sensualidad y la sexualidad, acá las opiniones de los astrólogos son bastante diferentes, algunos dicen que también a nivel de sensualidad y sexualidad son altamente controlados, por otro lado, otros dicen que no, que en realidad cuando ellos están seguros en una relación aflora también su parte sensual, su parte erótica, su sexualidad, pero bueno, en esto dependerá se ve mucho de cada caso concreto porque los astrólogos no se ponen de acuerdo con esto. Lo que sí cuando ama, ama, porque se toma todo muy en serio, el amor también, y los sentimientos propios y los sentimientos ajenos también. Y su manera de amar en general se demuestra de manera práctica porque es servicial, es incluso sacrificada, o sea, por lo menos en apariencia no se los ve como personas pasionales o personas sensuales, pero eso no quiere decir que internamente lo sean y que con su pareja lo puedan ser, ¿no? Ellos el amor lo expresan como todo lo que hacen, estando disponibles para el otro, para lo que sea, son como una especie de soldado, ¿no? Que está todo el tiempo, aunque tenga que dormir en la trinchera, atento, ¿no? Atento a lo que pasa a su alrededor, atento de ayudar a los demás, y tampoco existe mucha coincidencia en qué pasa con el deseo de Capricornio. Algunos dicen que, bueno, el deseo de Capricornio es ser todo esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Pero como el tema del deseo es un tema que tiene que ver con eros, que tiene que ver con la sensibilidad, como no lo demuestran, algunos creen que no lo tienen, ¿no? Incluso algunos dicen, bueno, si uno le dice, o va al psicólogo, supongamos, y le pregunta, dígame, ¿usted qué desea? Es como que se queda recalculando, deseo, 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 ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero bueno, yo creo que tiene que ver más con una cuestión lingüística de qué es lo que en general se interpreta por lo que puede llevar a ser un deseo y lo que es el deseo para el Capricorniano en particular, ¿no? Pero lo que sí probablemente no sea el amor Capricorniano de pareja, más que nada, me estoy refiriendo, probablemente no se parezca nada al amor pasional de Scorpio, ni al amor venusino de Tauro, ni al amor sociable y rodeado de belleza y qué sé yo, de Libra, ¿no? Ni del expansivo Sagitario, o sea, en general un Capricorniano se puede decir que se siente amado cuando se siente necesitado, por eso también son fieles a los demás, son cuidadosos con lo que dicen porque no quieren herir los sentimientos, suelen ser desconfiados, se me está acabando el tiempo, suelen ser también desconfiados, como son muy exigentes con los otros, también los son consigo mismos, pueden ser adictos al trabajo, se sienten como sometidos a una presión constante, pero que es la propia por alcanzar la perfección, pueden tener una tendencia a volverse apáticos, monótonos, tristes o deprimirse, de hecho algunas personas dicen que los Capricornianos son aburridos, pero bueno, esas son opiniones personales, pese a que aparentan mucha seguridad, en realidad son temerosos por naturaleza, ¿no? Y en especial, por eso también son desconfiados, y en especial le temen muchísimo a todo lo que tenga que ver con la innovación, ¿no? o con algún tipo de competencia, también tienden a volverse rígidos, tanto física como mentalmente, que tienen tendencia a reeditar y a recurrir siempre en su vida a volver a patrones antiguos, a repetirlos, son muy reservados, al punto de que se pueden volver herméticos, no cuentan nada en general de su vida personal, ni de sus emociones, sin embargo, se dice que pueden tener una ambición insaciable, ¿no? Aunque no lo demuestren, pero van hacia eso, y pueden también con el paso del tiempo volverse injustos, volverse punzantes, volverse muy críticos, incomprensivos, testarudos, la testarudez es una característica no solo de Tauro, sino también de Capricornio, cerrados, inflexibles o muy retraídos, separan sus actos de sus sentimientos, pero eso no significa que no puedan ser, y de hecho ocurre que se vuelvan extremadamente sentimentales, en especial en la vejez, con una tendencia de ponerse melancólicos e incluso depresivos. Tienen como una dificultad para disfrutar de las cosas bellas y buenas de la vida, para divertirse, porque se niegan o reprimen el aspecto juguetón, ¿no? El niño interior, el niño juguetón parecería como que no existió, porque de hecho cuando eran niñitos también eran como ancianitos jóvenes, ¿no? Tienen fuerza para sostener el mundo sobre sus espaldas, pero también si nacen bajo este signo o este Saturno en el ascendente, o tienen a la vez baja vitalidad, se enferman frecuentemente, aparentan ser mayores de lo que son, en la juventud, porque después cuando envejecen es como si hubieran estado en formol, ¿no? O sea, todos los demás envejecemos y los capricornianos es como si estuvieran siempre iguales o incluso mejores. La fuente principal de peligros para ellos son las caídas y los resfriados y las quemaduras. ¿Por qué? Porque Saturno rige los huesos y tienen tendencia a las quebraduras, tienen también tendencia a los resfriados y las quemaduras porque también Saturno rige la piel. Pueden ser vergonzosos, tímidos, con extraños, pero cuando se familiarizan aparece su naturaleza dominadora, porque también lo son. la cualidad Saturnina les hace ver siempre el vaso medio vacío, pueden volverse celosos, suspicaces y como ya les dije también aburridos, poseen una perseverancia a prueba de balas, una espléndida capacidad ejecutiva, son previsores, premeditados, organizadores natos, pueden llegar incluso a ser caudillos, porque con este tema de conservar los valores y de repetir patrones son respetados por la lealtad, son respetados y bueno, los que comulguen con sus ideas pueden llegar a seguirlos, pero fracasan y sin embargo cuando están obligados a recibir órdenes de los demás, porque ahí no pueden hacer prevalecer su voluntad y en ese caso se pueden volver como tristes, melancólicos, pesimistas, irritables. Cuando se proponen algo lo logran, no importa el tiempo que implique, algunos escapan al matrimonio y a tener hijos porque son tan exigentes consigo mismos que dudan de su capacidad para hacerle frente a este tipo de exigencias. Incluso algunos dicen que aquellos que tienen Saturno en Capricornio en casa 5 tendrán dificultades para tener hijos, pero esto no es cierto, en realidad esto estadísticamente no es así, pueden tener muchos hijos y no tiene nada que ver. Como amigos son muy fieles, son impecables, siempre se puede contar con ellos en momentos difíciles, inclusive para organizar fiestas, pero siempre que sean para otros. En el lugar seguro que no va a faltar nada, no va a estar todo perfecto. Como enemigos pueden también ser impecables, no perdonan una ofensa, no perdonan las inscurias o un daño si sospechan o tienen certeza que fue con intención, no se van a olvidar. Por su actitud sobria y responsable genera mucha confianza en los demás y todo lo que tenga que ver con el mundo y la materia le viene como anillo al dedo. Para los capricornianos el fin justifica los medios y bajo este lema el problema es que puede llegar a justificarse a sí mismo incluso en situaciones que no lo ameritarían. Bueno, no me da más el tiempo para seguir con el tema así que nos vamos a ver en el próximo programa si Dios quiere ya después les voy a informar cuáles van a ser los temas probablemente hablemos también de clima astrológico ya no de la primera quincena sino de la segunda quincena y vamos a seguramente también si Dios quiere a seguir con el siguiente signo que en este caso es acuario. Así que nos vemos en la próxima les mando un beso grande espero que este programa les haya gustado si les gusta espero que comenten y que me compartan y que y bueno y nada y seguimos participando chau hasta luego y hasta la próxima.